En Ponce se encuentra Floristería Miosotis, donde las flores expresan tus sentimientos. Nos especializamos en arreglos para toda ocasión. Canastas gourmet, canastas con diseños de frutas, bodas quinceañeros, coordinación de eventos y actividades corporativas, y flores para funerales. Atendido por su propietaria, Isabel Zarate Banch. Se pueden comunicar con nosotros al 787-843-4720. ¡Gracias!